Me gusta escuchar música, me gusta mucho la bossa nova, la bachata, los boleros, me encanta Luis Miguel. ¿Y baila bachata con su esposo? Sí, sí, últimamente no ha habido fiestas. Claro, pero en anteriores ocasiones sí. Pero él es súper bailarín y a mí también me gusta. Llegué a la televisión sin darme cuenta, tenía 19 años, estaba estudiando periodismo y necesitaban una reportera. Me inicié como reportera y presentadora en Televistazo. Nunca pensé que el 15 de abril de 2020, fecha en la que yo anhelaba celebrar mis 40 años en Ecuavisa, la iba a pasar en casa, encerrada, dentro de una pandemia. Y fuera de las cámaras sí tengo la verdad un pequeño sentido de perfección en búsqueda de la excelencia. Y entonces a veces me puedo poner muy obsesiva con la perfección porque no me gusta dejar muchas cosas al azar. Si no hubiera incursionado en este maravilloso mundo del periodismo, ¿qué hubiera sido? Bueno, siempre me lo he preguntado y yo creo que hubiera sido educadora.